¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar y pues miren, el día de hoy tengo un video especial para mí. El día de hoy le voy a pintar a mi mamá su cuarto. A mi mamá, mi mamá tenía como que su ilusión de que le arreglaran su cuarto ya desde hace un buen de tiempo. Y bueno, uno de mis hermanos pues le puso azulejo, le puso azulejo al piso y también le aplanó las paredes y pues el techo. Entonces, pero ahorita les enseño para que vean que todavía no está pintado y pues la verdad no se ve tan bonito. Ya se ve mejor que como estaba antes, pero son cosas que quiero mejorarle a mi mamá. Quiero pintarle su cuarto, entonces hoy van a ver cómo se lo pinto, todo el rollo que hago y pues a ver cómo nos queda. Y pues miren amigos, así está el cuarto, como se pueden dar cuenta. Todavía no muevo las cosas, pero bueno, tenemos ahí el azulejo, ya se lo pusieron. Y las paredes completamente pues nada más están aplanadas. No están absolutamente pintadas. Y pues así es como se ve el cuarto ahorita. Ahorita como ven todavía tengo que pues quitar las cositas de mi mamá. Las voy a pasar a mi cuarto, tengo que mover todo, la cama, todo para que pues ya ahorita pueda empezarle a pintar su cuartito a mi mamá. Pero ven absolutamente nada está pintado, o sea todo está mal, o sea inclusive el techo lo voy a tener que pintar. Porque el albañil lo aplanó súper mal, o sea hay combinaciones de colores y está horrible. Miren amigos, los materiales que compré para pintar ahí arriba son los siguientes. Compré, número uno, una brocha me salió en 60 pesos, la compré en la tapalería. Esta brocha la compré en Comex amigos, no recomiendo que compren cosas ahí. Me salió en 150 pesos, con esta me compraba tres brochas más, no lo hagan. Esta cosita para la pintura la compré en el Walmart, me salió en 19 pesitos. Compré un litro de thinner para despintar las pinturas ya al final, está en la Comex en 40 pesos. Y compré dos litros amigos de pintura blanca. Dos litros de pintura blanca vinílica base agua, están me parece que en 165 cada litro. Si van a rebajar esta pintura amigos son 100 mililitros a 150 mililitros por un litro de agua. Y compré también lo que es un sellador para que agarre bien el color. Es un litro de sellador y el sellador se rebaja 3 litros de agua por un litro de sellador. Y mi mamá quiere su cuarto de color, va a ser blanco con rosa. Compramos un rosa que se llama Gumi 1204, es igual a un litro de pintura vinílica. En Comex, pues todo esto lo compré en Comex, salvo la charolita y una brocha que ya compré en Walmart y afuera. Pero en sí pues estos son los materiales que vamos a utilizar para pintarle el cuarto a nuestra mamá. Lo primero que voy a hacer es preparar el sellador porque primero debes aplicar el sellador a las paredes para que este te agarre más fácil el color. Y no, pues no le haces tanta pintura, ¿no? De este sellador es un litro de sellador. Y para rebajarlo, prepararlo son 3 litros de agua por un litro de sellador. Tengo este balde que es un sellador que ya había comprado de 4 litros. Entonces pues nada más, vamos a vaciarlo ahí. Bueno amigos, ya tenemos listo lo que es el sellador. Ya está aquí, un litro de sellador por 3 litros de agua. Ya está mezclado, lo mezclan bien. Y lo primero que hay que hacer antes de empezar a pintar es limpiar las paredes. Entonces, en este caso yo lo único que voy a hacer, pues es barrerla para quitarle el polvo que tiene en toda la pared. Y así con todas las paredes porque están llenas de polvo. Este, ya quite todo. Como se dan cuenta, quite todo ya. Los muebles los tuve que mover a mi cuarto. Pero en fin, miren, ya está todo quitado, ¿no? Entonces vamos a ver. Nada más para que vean todo el polvo que tenía, pues la pared. Vean, o sea, de verdad tiene polvo la pared y el techo. Oigan amigos, pues ya acabé de... Ya acabé de barrer las paredes, el techo. Ya quite todo el polvo. Inclusive mi nariz ya está llena de polvo. Porque si tiene polvo, si tiene piedritas o tiene algo en la pintura y el sellador no agarran bien. Entonces pues ya vamos a empezar a aplicar el sellador. Voy a intentar grabarles lo que yo pueda grabar porque solo estoy yo. Nadie me está ayudando. Si tuviera alguien que me estuviera ayudando a grabar sería más fácil. No tengo algo de luz, entonces no puedo poner el teléfono ahí. Vamos a empezar con la pared de acá. Ya tengo aquí mi sellador. Entonces vamos a ir aplicándolo. Yo normalmente no soy usar el rodillo, aunque es más rápido, sí estoy de eso consciente. Soy perfecto utilizar más la brocha porque hace que derrame menos. Entonces no sé si me voy a descansar todo lo que compré. Por eso prefiero usar la brocha. Bueno amigos, les cuento, miren. Yo empecé a aplicar el sellador a las 12.50 de la mañana. Ahorita ya son las 2.41 de la tarde. Ya terminé de aplicar el sellador a las 4 paredes. Ya están las 4 paredes con el sellador. El sellador lo que ayuda es a que la pared no absorba tanto la pintura y pues necesites más pintura. De hecho, el sellador, miren mis dedos ahorita está aquí, si lo enfocan. Si se dan cuenta, el sellador es como si te pusieras resistol y se te empezara a secar. O sea, el sellador crea como una capa para que la pintura caiga sobre esa capa. Miren ahorita, de lo que eran los 4 litros de sellador, ya nada más me queda esto. Muy poco, menos del cuarto. Ahora aquí el tema con el sellador es que yo debería de darle otra capa más de sellador a todo el cuarto. Pues para que me agarre más la pintura. Oigan amigos, pues les cuento la novedad. Ya acabé de darle una capa de sellador, pero la verdad es que tenía que darle dos capas de sellador a toda la pared. Yo solo compré un sellador, no me alcanzó. O sea, sí me alcanzó para terminar las 4 paredes. Pero la neta es que no quería que me quedara más en el cuarto. Entonces tuve que ir a comprar ahorita otro sellador, otro litro de sellador. Y me traje también otro litro de pintura blanca porque estoy seguro que no me va a alcanzar. Me cansé. Fue un desmadre andaliendo, me fue en la bicicleta. Pero bueno, tuve que comprar otro litro más de sellador y otro litro más de pintura. Entonces voy a dar una segunda capa de sellador. Ya pasó una hora, entonces ya se puede sellar. Y yo creo que quizás o más al rato o mañana ya estaré echando a la pintura de cuerdos. Hola amigos, pues ya acabé de ponerle sellador dos vueltas a todas las paredes. No se nota porque el sellador es transparente, no lo van a notar, pero ya está ahí. Ahorita ya era una hora seca y en teoría ya podría empezar a aplicar el color blanco y el rosa. Lo que todavía no hago es ponerle sellador al pecho. Me falta ponerle sellador a todo el techo. Y es que en teoría no debería de pintar el techo, pero como me lo dejó mal en el bañil, bueno, lo dejó mal en el bañil, hay zonas que están de plano muy oscuras. Entonces mi intención es pintar el techo también de blanco. Entonces pues lo que tengo que hacer es aplicarle sellador para que me agarre bien la pintura, ¿no? Pero la verdad es que ya no quiero. Yo creo que voy a cortar cero y ya lo hago después. Y se me olvidaba decirles, son las 6.58 de la tarde, o sea, ya va, llevo un rato ahí. Aquí estamos amigos, a las 12 de la mañana. Amigos, reporte, reportando aquí, es la 1 de la mañana, he terminado ya de pintar la primera capa, las cuatro paredes del cuarto. Una de la mañana, la verdad ya estoy súper cansado, estoy cansado, estoy hartado. Ya se me tapó la nariz. Se me ven tantos sudados porque también cansa pintar. Pero miren, les voy a enseñar cómo van las cosas y lo que falta hacer. Miren, ahorita ya tengo pintadas, me equivoqué, no las cuatro paredes, tres paredes. Entonces, que es la de allá, la de acá y la de aquí atrás. La pared de enfrente, que va a ser la que va a llevar el color, es como rosita. Esa la voy a pintar hasta mañana porque tengo que preparar la pintura de color, diluirla y no lo he hecho, no tengo el recipiente, entonces mañana acabaría con eso. Entonces, ya hasta mañana voy a pintar esa pared de color. Esta barda, que es para, bueno, esta pared es para hacer un closet. Se va a poner ahí un tubo, acá una cosa de madera y ahí va a ser el closet de mi mamá. Me dijo que quería que igual le pusiera sellador y se la pintara. Entonces, no tiene ni sellador ni está pintada. Entonces, yo creo que ya hasta mañana le aplico sellador y la pinto de blanco. Pero, pues ya, estas son las paredes. Es la primera vuelta. Si se dan cuenta, todavía hay muchísimas manchas. Entonces, obviamente, falta dar otra capa. Ahí está la pared. Esta es la pared que falta. Si se dan cuenta, pues ya creo que hay una diferencia de colores, ¿no? Allá está más oscuro, acá más claro. Falta esa pared de color. Falta que le ponga sellador. Y la pinta en el blanco. Esta paredcita es para el closet. Debería de haber estado bien aplanada, pero ya no la quisieron aplanar. Entonces, así se va a quedar. Y, pues, acá están las otras paredes. Que es así las pinté. Y, pues, ya. A mañana le seguimos haciendo todo, amigos. Ya tengo fecha. Y, pues, bien, amigos. Hoy ya es otro día. Es viernes. Son las 10. Bueno, empecé como a las 10 de la mañana. Ustedes son casi las 11. Y empecé a pintar con el color. Amigos, este es mi último reporte. Son las 5.32 del viernes. Empecé ayer o jueves a pintar. Son 5.32. Sigo pintando. Lo bueno es que ya caben las 4 paredes de pintura. 3 tienen ya dos capas, dos vueltas. La de color solo tiene una vuelta. Le tengo que volver a dar otra vuelta porque sí le falta color. Y a esta pared de la que estoy atrás también le debo dar otra vuelta, yo creo, de color. O quizás nada más le tapo en donde vea que no quedó porque no creo que me alcancé la pintura. La parte de arriba, el techo, amigos. Como les cuento, el albañil no lo dejó bien. Entonces, lo tengo a huevo, a fuerzas. Lo tengo que pintar. Híjoles, ya falta todavía un buen. Pero bueno. Ya, ya no pienso dar reportes. Ahorita les enseño bien cómo queda. Y pues nada, la verdad es que estoy cansado. Ya estoy un poco estresado. Inclusive, no sé si se vea, pero aquí en mi vena ya se me están poniendo un poquito moradas. De tanto pintar. Y las dos están así, créanme. Las dos están en esta parte. Aquí hay. Los dos brazos ya se me están poniendo a un lado. Bien, amigos, son las 10.29 de la noche. Ya terminé de pintar. Pues ya, ya pinté todo. Lo que les he de contar, no iba a pintar el techo. De hecho, si se dan cuenta, el techo no está completamente blanco. Y es que, no, o sea, créanme que es para... Era súper, súper complicado pintarlo hacia arriba. Muchos dirán que pues compras un rodillo con el palito y pues ya vas pintando. Pero, este, creo que eso gasta mucha pintura. Ya no tiene pintura. Lo empecé a pintar, pero a la hice a donde fuera. Le empecé a dar. Vean mis lentes, están todos... Están todos llenos de pintura porque estaba pintando el techo y todo me caía. Tengo pintura en... Tengo pintura en toda la cara. Estoy sudado, no me he bañado. Ahorita apenas me voy a meter a bañar. Pero pues ya quedó el cuarto, amigos. Prefiero limpiarlo. Limpiar el piso para que esté bien porque está todo lleno de pintura. Y ya se los enseño. Música 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 Música